Hola, seguimos con el periodo de entreguerras y en el vídeo de hoy vamos a hablar del ascenso del fascismo en Italia. Vimos que el periodo de posguerra se va a caracterizar por una serie de desequilibrios, una serie de problemas que lejos de hacer de la época de la posguerra un camino hacia una paz duradera, nos va a llevar hacia la Segunda Guerra Mundial. En el vídeo anterior vimos los efectos que tuvieron los desequilibrios económicos que se producen entre el final de la guerra y la llegada del crack del 29 y evidentemente cómo el crack del 29 afectó a las economías mundiales y cómo se convirtió en el desencadenante de una enorme recesión mundial. También hemos hablado de cómo había un clima revolucionario entre los obreros que tomaba como referente la revolución rusa que se había producido en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo estábamos viendo que los tratados de paz dejaban muchos conflictos sin resolver minorías nacionales fuera de los estados que se habían configurado y algunos problemas de frontera que iban a generar conflictos posteriores. En lo que nos vamos a centrar hoy es en la profunda crisis que van a padecer las democracias a partir de los años 30. Esto es una situación bastante curiosa ya que al acabar la Primera Guerra Mundial, los países que habían salido vencedores, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, todos tenían en común ser democracias, algunas repúblicas, otras monarquías parlamentarias, pero al fin y al cabo democracias más o menos consolidadas. Este gobierno democrático parecía que salía muy reforzado en Europa Occidental y que empezaba a implantarse de una manera clara en Europa Oriental. En este mapa podemos ver que tanto los colores que están en verdecito como los que están en naranja son todos aquellos países donde había llegado la democracia en la posguerra. Fijaros que desde Portugal hasta Polonia o hasta Grecia nos encontramos con que casi todos los países de Europa tenían unas democracias parlamentarias, con la excepción del régimen comunista que se había instalado en la Unión Soviética y el régimen de Turquía. Pero esto va a durar poco. Hay una serie de amenazas a este modelo y que se van a hacer muchísimo más fuertes con la crisis económica que va a provocar un descontento y una desafección social tanto hacia los modelos económicos como hacia la democracia. Se va a reforzar el anhelo revolucionario de los partidos de izquierda que ven su modelo en la Unión Soviética que no va a padecer la crisis de 1929 y por otro lado la derecha se vuelve muchísimo más reaccionaria por miedo al contagio a la Unión Soviética o por buscar un modelo que sea más acorde con lo que ellos consideran. Así que nos encontramos con que la democracia se ve amenazada por estos dos modelos. Los regímenes totalitarios van a ascender muchísimo a partir de la crisis del 29, a partir de los años 30. Acordaos que hablábamos de un régimen totalitario cuando tenemos un régimen político que rechaza los principios de la democracia liberal, de la libertad individual, de la constitución y aparte de eso, aparte de controlar la política, también pretende un control completo de toda la sociedad. Vamos a ver dos modelos, por un lado el comunismo que implantará Stalin en la Unión Soviética y el fascismo que triunfará en Italia y en Alemania de la mano del partido fascista de Mussolini o del partido nacional socialista de Hitler. Muy bien, vemos la evolución de todo esto. Cuando pasa este primer proceso nos encontramos ya con que en Portugal en 1926 ya habrá una dictadura, en España tendremos dos, en el 23 y en el 36 y muchísimos países a partir de los años 30, bueno, incluso antes, Europa del Este. Todas aquellas democracias que no estaban consolidadas antes de la guerra van a entrar en una profunda crisis, incluso algunas que ya eran democracias liberales con todas las pegas que se pudiera poner, como en el caso de España, y que se convierten en dictaduras. Las democracias solo sobrevivirán como democracias antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia, el Benelux, Dinamarca, o sea, los países nórdicos, Reino Unido y Albania. Albania está hasta la invasión italiana. Muy bien, hoy vamos a hablar del fascismo. ¿Qué características tiene este movimiento, el fascismo? Primero, es un movimiento que se basa en el principio filosófico antiilustrado, es decir, desconfianza en la razón, exaltación del sentimiento, exaltación de la nación, del particularismo nacional, frente al universalismo de las ideas ilustradas. Un nacionalismo muy exacerbado, que pretende una expansión territorial de los estados más fuertes, hablará de una especie de argüinismo político, la idea del espacio vital, que los países fuertes tienen que tomarle a los países débiles. Es un movimiento profundamente racista, que este racismo se verá en la persecución a las minorías, la minoría que esté más a mano en cada uno de los países, y esa es la que siempre se disculpará de los problemas que tenga la nación. Hay un culto muy claro a un líder carismático. No existe en estos movimientos fascistas sin ese líder carismático que aglutine en torno a él todo este movimiento. Lo veremos con Hitler, lo veremos con Mussolini. También vemos una exaltación del Estado frente al individuo, y además veremos que ese Estado se confunde con el partido político, con el fascismo, con el nazismo, que está en el poder. Prácticamente se unifica en el concepto de Estado, de gobierno, de partido, rompiéndose por completo los equilibrios de poder, rompiéndose, por supuesto, la idea de la separación de poderes. El Estado se vuelve muy autoritario, rechaza cualquier tipo de democracia, cualquier tipo de liberalismo, y en el fascismo es profundamente anticomunista. De hecho, es una de sus justificaciones vitales, es decir, se verán a sí mismos como un tapón frente a la amenaza comunista, que era la que ellos veían más preocupante. Legitima por completo la violencia como una forma de actuación en el campo de la política, y cuando están en el poder son unos movimientos profundamente militaristas y expansionistas. ¿Qué es lo que pasó en Italia? ¿Cómo Italia, que era una monarquía parlamentaria desde su origen, ya hemos hablado en temas anteriores de la creación de Italia en el siglo XIX, ¿cómo se convierte en este Estado fascista totalitario? ¿Qué es lo que pasó? Italia se encuentra con muchos problemas después de la guerra. Primero, con los problemas inherentes a haber participado en la guerra. Crisis económica, destrucción de su industria, desmovilización del ejército, pero al mismo tiempo, pese a haber ganado la guerra, se encuentra muy descontento con los acuerdos que se han tomado. Italia habla de una victoria mutilada. Ha conseguido de esta guerra el control de Trentino, de Triste, de Istria, pero no de dos territorios como de Almacia y Fiume, que se le habían prometido en el Tratado de Londres. Y sin embargo, en el caso de Almacia irá a parar a Yugoslavia, en el caso de Fiume se quedará en manos de Austria, lo que consideran una victoria mutilada. Italia ha ganado la guerra, pero ha perdido la paz. Es una frase que resumiría la visión que se tenía en los sectores más nacionalistas. Una enorme inestabilidad política. Los gobiernos se van sucediendo. Esto es algo muy típico siempre de la política italiana, pero que en este caso se va a aumentar más y va a ser muchísimo más peligroso. No se consigue una estabilidad que ponga en marcha un programa de reconstrucción del país. La crisis económica genera una enorme tensión social que se va a agravar con las consecuencias de la guerra. Vamos a ver huelgas revolucionarias en la zona norte, ocupación de fábricas, ocupación de tierras, una situación bastante similar a la que vimos en el trienio bolchevique en España. Fijaros como aquí os he puesto un mapa donde se ven esos lugares donde se van principalmente los movimientos. En el sur son sobre todo ocupaciones de tierra, también las hay en el norte, pero en el norte, que es un territorio más industrializado, se suceden las huelgas obreras. Entre los propietarios hay enorme miedo a que esto acabe desembocando en una revolución. Ahora vamos con la figura clave. Ese líder carismático que tendrá el fascismo será Benito Mussolini, un antiguo periodista, al principio al final Partido Socialista, pero que después mutará en sus posiciones políticas. Crea los FASCI de combatimento en 1919. Estos grupos serían unas milicias paramilitares uniformadas con la camisa negra. Es muy típico dentro de los movimientos fascistas toda esta simbología, no lo hemos comentado antes, pero siempre habitual simbología en cuanto a los uniformes, pues ya pueden ser camisas pardas, ya pueden ser camisas negras o las camisas azules de la falange. Siempre se busca este simbolismo. Al mismo tiempo van a haber muchísimos ataques violentos, especialmente contra los sindicatos y contra los líderes obreros. Es lo que se busca entre los partidos de izquierda. Finalmente acabarán creando un partido un par de años después, el Partido Nacional Fascista, cuya ideología defiende un Estado muy fuerte, que frene los movimientos obreros y por lo tanto una posible revolución bolchevique, que defienda la propiedad privada y también un populismo social de una promesa hacia los trabajadores. Un fuerte nacionalismo que tiene que verse reflejado en militarizar la sociedad y en volver al expansiónismo, es decir, lo que no conseguían en la Primera Guerra Mundial lo tienen que conseguir ahora. El apoyo que va a recibir el fascismo italiano le va a venir, por un lado, la pequeña burguesía, miedo a proletarizarse, también de los propietarios agrícolas y la patronal industrial, asustados por los movimientos obreros, algunos obreros descontentos, que también ven en el populismo del fascismo una respuesta a su situación y en cierto modo vendrá financiado por Cofi Industria. También tendrá, dentro del ejército de la policía, cierta mano ancha cuando no apoyos directos. Sin embargo, las elecciones le van a ir bastante mal y solo conseguirá dos diputados de los más de 500 que tiene el Parlamento italiano, que tenía en aquel momento. Su momento clave es a 1922, una huelga obrera que va a provocar una reacción del Partido Nacional Fascista. Ellos, ante la acción de los sindicatos, van a intentar y van a conseguir que elementos claves de la economía italiana no se paralicen. Esto les garantiza el apoyo de gran parte de las clases medias burguesas y denuncia la incapacidad del gobierno. Es decir, el gobierno no puede parar estas movilizaciones y ellos sí que pueden hacerlo. En octubre de 1922 se produce la marcha sobre Roma de las camisas negras. Todos los fascistas se dirigen hacia la capital con la idea de tomar el poder. La actuación en aquel momento del rey se niega a recretar el estado de excepción que le había pedido el gobierno y el gobierno acaba dimitiendo. Mussolini, con la presión de las fuerzas conservadoras, se convierte en el nuevo jefe del gobierno. Es decir, se inicia el gobierno de Mussolini. Este gobierno, digamos que tendrá dos fases. Hay una restricción desde el primer momento de las libertades, pero todavía en los primeros años, del 22 al 24, podríamos hablar de una especie de democracia formal. Con gobiernos de coalición, con formalidad democrática, partidos, sindicatos, pero con una persecución fuerte de los adversarios a través de estas milicias paramilitares con las que contaba y además ahora apoyadas por la policía, controladas también por el Partido Nacional Fascista. Punto de inflexión, el asesinato de Matteo Matteotti. El asesinato de Matteotti provoca una retirada de la oposición, conocida como la retirada del Aventino, y Mussolini aprovechará esta protesta para crear ya, sin ningún tipo de cortapisas, un estado fascista, en el que Mussolini asume todos los poderes y los partidos políticos quedan prohibidos. Este régimen totalitario se caracteriza por una asunción absoluta de poderes por parte de Mussolini, por la identificación entre el Estado y el Partido Nacional Fascista, y por una política que tiene tres elementos claves. En la economía, un intervencionismo, se busca la autarquía, no depender de otros países, ya hemos hablado de este concepto, para fomentar el crecimiento económico se activan grandes obras públicas, algo también muy típico de los regímenes fascistas y de las grandes dictaduras, como vimos en la España de Primo de Rivera, y se subvencionan empresas privadas para ganarse el apoyo o para mantener el apoyo de cofreindustria. En el lado social, los sindicatos están prohibidos y se crea un sistema de corporaciones, lo que llamaremos en España, por ejemplo, los sindicatos verticales, donde están representados tanto la patronal como los trabajadores, rompiendo con la lucha de clases típica del marxismo. Por otro lado, hay un control absoluto de los medios de comunicación, de la censura y una visión muy, muy conservadora, tanto de la familia como de la mujer. Esto le permite un acercamiento a la Iglesia. En 1929 se firman los Pactos de Letrán. Acordaros que el papado no reconocía el Estado italiano desde la toma de Roma, y todo esto controlado por la policía política, que asume el papel de amedrentar a cualquier oposición política. En cuanto al militarismo, está la idea de recrear el Imperio Romano dentro de esa simbología. En 1935, Italia invadirá a Etiopía, dando origen a un intento de reorganizar un imperio colonial. Un imperio colonial que antes de la Segunda Guerra Mundial le llevará a la invasión de Albania, de Libia, de Abyssinia, de Somalia, y que luego, durante la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de Hitler, intentará agrandar todavía más esos territorios. Lo que pasa es que de este expansionismo hablaremos más en próximos temas cuando estudiemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dejamos hasta aquí la explicación sobre el crecimiento del fascismo en Italia, y en el próximo vídeo hablaremos de cómo Hitler se hace con el poder en Alemania, es decir, cómo el nazismo se hace con el control de Alemania.